bienvenidos de nuevo apreciados participantes continuando con nuestro acercamiento a la etiqueta digital en este vídeo ustedes aprenderán acerca de la generación responsable de contenido en la web para muchas personas en la actualidad la internet aparte de un medio de comunicación con una circulación impresionante de recursos es una fuente importante de información conocimiento e interacción como ciudadanos digitales ustedes deben tener esto en cuenta a la hora de publicar contenidos y deben ser conscientes del impacto que la información compartida puede llegar a tener en la vida de otras personas por un lado se debe tener especial cuidado con la forma en la que se realizan los contenidos por otro lado es importante hacerse algunas preguntas sobre el contenido que se desea compartir cómo contribuye este contenido al espacio digital es relevante y constructivo y aporta algo nuevo una vez tomada la decisión de compartir cierto contenido en la web existen algunos principios de comportamiento para la generación responsable de recursos los cuales resultan de gran utilidad a continuación consideraremos algunos principios de comportamiento recomendados por pediacartograph una enciclopedia digital temática de conocimiento libre para la generación responsable de contenidos en un blog asegúrense de que en cada post se pueda identificar el autor y la fecha de creación de este identificarnos de forma clara contribuye a la transparencia genera confianza en la audiencia y crea un entorno amigable para la participación en el blog a través de comentario por su parte la fecha brinda a los otros usuarios una perspectiva para poder comprender mejor el contenido se recomienda el uso de enlaces externos para ampliar la información del post y asociar contenidos relacionados de esta forma permitimos a otros usuarios explorar contenidos complementarios que expliquen conceptos específicos o profundicen en otros y reconocemos las ideas y el trabajo hecho por otras personas en los blogs los comentarios constituyen una de las formas más valiosas que puede adoptar una conversación en espacios online por ello se debe incentivar a los lectores a comentar en nuestro blog para generar vínculos que a la larga generan confianza en el blog así como en las personas o la organización que lo administran algunas estrategias para lograr esto son formular preguntas en nuestros post dirigirnos a nuestros lectores y responder los comentarios con celeridad con respecto a los comentarios no sobra recordar que estos deben cumplir con las normas de etiqueta básica de la comunicación es decir no se debe incluir descalificaciones insultos o argumentos contra las personas abusar de las mayúsculas comentarse a uno reiteradamente ni incluir expresiones ofensivas cualquier falta de respeto será también completamente inadmisible no es recomendable incluir imágenes de gran tamaño en nuestros post debido a que ralentizan la carga de nuestra página al reducir el tamaño de las imágenes contribuimos a que otros usuarios puedan tener una navegación fluida por nuestro blog entender cómo impactan los contenidos que aportamos y conocer la manera adecuada de realizarlos nos convierte en ciudadanos digitales éticos con una participación positiva y constructiva para nuestro entorno digital nuestras actuaciones allí reflejan los principios y valores a los que en nuestra vida real les damos importancia los invito para que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación